Hola muchachos, bueno, finalmente me compré un reloj en Aliexpress. ¿Por qué me lo compré? Bueno, yo tengo un par de relojes que, o sea, uso muy poco, ¿sí? Uno de ellos en particular lo uso prácticamente de vacaciones, ¿sí? O sea, no en ninguno de los de arriba, son obviamente los de abajo. Ahora bien, este reloj en particular yo lo uso únicamente cuando me voy de vacaciones a Brasil, ¿sí? Hace varios años que estamos yendo, que voy a un lugar en particular que me gustó mucho, después, en todo caso, en otro video les comentaré. Y en uno de esos viajes vi estos relojes, o sea, conocí estos relojes, ¿sí? Es un reloj invicta, que parece un bloquecito de oro, yo en realidad había visto otro modelo que viene con la correa de caucho, ¿sí? Con unos detalles en dorado, muy lindo. Pero la realidad es que acá no lo puedo usar. Cuando digo acá, bueno, saben que me refiero a Argentina, porque calculo que más o menos me pueden llegar a cortar el brazo, o al menos esa es la sensación que tengo yo, ¿sí? Cuando me pongo este reloj, más allá de que acá no se usa mucho, que digamos, no se acostumbra a usar. Estos relojes así, tan, tan ostentosos. En cambio, Brasil es algo muy común y la verdad que yo allá con el reloj me siento bien, me gusta usarlo, ¿sí? Parece un reloj súper, súper, este, atractivo, no sé, tiene algo que no puedo describir, pero allá me lo pongo con gusto. Después tengo, o sea, a raíz de este reloj, ¿sí? Empecé a investigar un poquito, conocí a esa marca, y me compré este otro Invicta, que es bárbaro, es un cronógrafo, pero ¿qué tiene este reloj? Parecido a este dorado, ¿no? O sea, ¿qué pasa con este reloj? Que pesa un montón, o sea, son relojes grandes, creo que tienen algo de 55 milímetros de diámetro y es pesado, puro acero, cristal, flamefusión, la verdad que pesan, o sea, no es un reloj para llevar puesto todos los días. Más allá de que, bueno, nada, el tema del cristal, no me gusta mucho la idea de que se me raye. Este otro reloj es un reloj que uso prácticamente para ir al gimnasio, o sea, mucho más que eso, no, ¿sí? Así que también, lo uso un poquito más, sí, se presta para que lo use más, un G-Shock se la van cada más. Y bueno, este es lo mismo, ¿no? O sea, tiene cristal mineral, yo comenté en otro video, me lo regaló mi pareja, es muy ponible, pero muy de vestir, lo uso menos, al igual que este, pero que lo puedo llegar a usar un poquito más. ¿Qué pasa? Por esta cuestión de que tengo algunos relojes que prácticamente no uso, ¿sí? Me molestaba un poco la idea de que me iba de vacaciones y mayormente les cambiaba la pila, ponía una pila nueva para irme de vacaciones, ¿sí? Entonces, nada, o sea, empecé a investigar, caí en videos sobre este reloj, es un reloj automático, empecé a investigar un poco sobre relojes automáticos y lo que siempre me resultó atractivo era la idea de que uno les da cuerda y andan, o sea, no llevan pila, básicamente. Así que pueden estar guardados en una caja y uno los puede en determinado momento, en el momento en que los va a usar, básicamente les da cuerda y el reloj funciona, ¿sí? No mucho más que eso. Ahora, resulta que tampoco es un reloj que esté usando tan frecuentemente, porque en sí, bueno, terminé comprando un G-Shock que me atrajo mucho más, se la banca más porque es un reloj que se presta más para un uso diario, en cambio, este otro tiene, o sea, hablamos de este azul, ¿sí? A pesar de que tiene un cristal que es zafiro y no se raya, es propenso a las caídas y a romperse, así que también, ¿no? O sea, un poco por eso, está bien, si bien no se raya, no quiero correr ese riesgo de que, de tener la mala suerte de que se me caiga y arruinar el reloj que es hermoso, ¿sí? De hecho, es un reloj muy lindo. Por eso caí en este, o sea, termino usando G-Shock, ¿sí? Y bueno, por comodidad, por tranquilidad, un montón de cosas, ¿sí? Y aparte me encanta el reloj. Bueno, este reloj lo compré en Argentina, ¿sí? Lo compré en Mercado Libre, lo ofrecí en un precio y lo terminé pagando un valor más bajo, ¿sí? Negocié un poquito el precio con un vendedor, pero tuve la suerte de poder conseguirlo acá. Me sorprendieron la cantidad de reviews positivos que tenía, está lleno YouTube de reviews sobre este reloj, ¿sí? Pagani, que tiene máquina Seiko, bueno, yo ya lo mostré varias veces. Si quieren me dicen y hago un review, o por lo menos comento un poco más, explico un poco más que lo pude investigar sobre este reloj. Pero tuve la suerte de que lo conseguí barato y acá en el país. Pero por haber comprado este reloj, es que empiezo a... Bueno, este, nada, viendo reviews, YouTube me empieza a sugerir videos de otros relojes chinos y caigo en un Steel Dive, que ahora les voy a mostrar. Y cuando empiezo a buscar acá en Argentina, o sea, cuánto costaba, lo mismo pasa siempre, o sea, no me daba ni para la mitad del reloj. O sea, muy caro, realmente. Y en China estaba a la mitad, cosa que me daba un poquito de bronca, sinceramente. No porque lo venden al precio que lo venden, porque realmente la persona que lo vende algo tiene que ganar. Pero no me gustaba la idea de pagar ese precio por el reloj, teniendo la posibilidad de comprarlo en otro lugar a mitad de precio. Así que dije, bueno, me arriesgo y lo compro. Bueno, así que, como les decía, a partir de que yo empiezo a investigar sobre el otro reloj, el Paganin Design, YouTube me empieza a sugerir videos y caigo en este reloj. En principio lo veo como un still live, que es un reloj que es un homenaje a un Seiko. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, empiezo a chequear el seguimiento, ¿no? O sea, empiezo a seguir el pedido. A los poquitos días, a ver si yo les puedo mostrar, a los pocos días me llega la notificación de que, o sorpresa, se había despachado. O sea, en realidad se despachó inmediatamente, ¿sí? Pero, al par de días, ahora les voy a mostrar el seguimiento. Habrán pasado algo de dos semanas, ¿sí? Me llega el aviso de que, en teoría, había llegado al país. Bueno, yo me sorprendí, obviamente, imagínense. Fíjense. Yo la compra la hice el 4 de marzo. 4 de marzo. Había leído comentarios de que los paquetes estaban llegando muy rápido. O sea, Aliexpress se están formando una demora de dos meses, pero estaban llegando alrededor de 30 días. Tenía la esperanza de que me llegué en ese lapso, o sea, con esa demora. Resulta ser que no. Que después empiezo a investigar, y porque pasaban los días y no pasaba nada. Bueno, yo hice el aviso de compra que hay que hacer en la página de Correo Argentino. Y caigo en una página de seguimiento internacional. Cuando voy a esa página, descubro que el reloj, en realidad, había llegado a un centro de distribución de Colombia, no de Argentina. Investigando un poquito, caigo en esta página, y con el código de seguimiento de Aliexpress, pude rastrear un poquito más. ¿Sí? Lo pasaban los días y no pasaba nada. Así que descubro que 22 de marzo se recibió, sí, el paquete. O sea, llegó, pero llega a esta empresa de correos que es Mail Américas, que es de Colombia. Pasan los días, pasan los días, pasan los días, y no pasaba nada. O sea, recién, el 26 de marzo, aparentemente, o sea, el 22, perdón, dije, 22 de marzo llegó a Colombia, 26 de abril, o sea, el 24 de abril, recién un mes después, sale de Colombia, 26 de abril, en teoría, habría llegado acá al país, a Argentina. Así que, por lo pronto, estoy a la espera de recibir la notificación de correo, de que lo procese correo, y me notifique para poder hacer el pago de los impuestos y demás, o sea, declarar la compra en la página de la FIP y poder terminar el trámite y recibirlo puerta a puerta. Así que, vamos a ver, una vez que lo reciba, seguramente algún pequeño video les esté avisando, y de paso muestre el reloj, si todo sale bien y llega bien. Así que, bueno, contarles eso, ¿sí? Escríbanme, díganme, a ver si alguno compró, qué experiencia tuvo comprando en Ali, y si quieren que les hable un poquito más de los otros relojes que les mostré. Bueno, nos vemos la próxima. Saludos.